Bueno, les voy a enseñar como hacer los quests de Machirino y poner el código desde el teléfono Porque veo que están batallando ahí, después les hago uno desde la web Primero abren el explorador que estén usando, no sé, de uso Chrome Ingresan la URL que les haya pasado, en este caso es la dcdw.gg diagonal pitero8 Lo redirige automáticamente a la página de Machirino, ahí ven cuánto hay acumulado Lo primero que hay que hacer es venir aquí y darle login, de hecho me voy a salir para hacer el proceso completo Ahí está, parece que te logues, yo me logueo con la de Google aquí Y aparezco, le dan clic en contribute, donde dice coupon code, ahí van a poner el código que les estemos dando En este caso es pitero8 Y me pone que son .05, le das contribuir Ahí me dice que ya se agregó al pool Entonces ya está, le vuelvo a dar en contribuir Y aquí está un botón que dice complete sponsors quest Solamente le doy clic, a mí me van a parecer que ya están terminados Porque consumí las que hicimos durante el resurretro de los otros Pero aquí si le pican en next, les van a empezar a aparecer varias Estas ya las complete, entonces no me las tiene habilitadas Pero por aquí debo de tener una Como esta de darle follow a RashidDZ- y va a aportar .01 centavos de dólar al pot Nada más le doy clic Me va a pedir que se autorice Ahí está, me vuelvo a pasar esta, que le des clic al link Ahí me lo va a abrir, nada más le doy follow Y se acabó Me voy con el siguiente Si estas estuvieran igual, pues nada más las voy haciendo de una por una Y ya cuando termine le doy finish Y ahí se acaba Después acá pueden ver quién ha contribuido Tal vez las mías se tarden en aparecer un poco Ahí está nada más la del cupón En un ratito ahorita aparece la del La del follow, porque creo que primero las validan Y así es como hacen sus quests Y ponen sus códigos Y por favor que sea una cuenta por persona Es decir, yo no puedo tener mi cuenta Temcdw Y luego usar mi cuenta de Omar Cobos Y después tener otra cuenta de Wama No, solamente es una por persona Porque si no nos van a dar ban Y se acabó este cotorreo Que hasta ahorita creo que ha funcionado muy bien Cualquier duda, pues ahí me busquen Jejís Gracias por ver el video Gracias por ver el video